Freud fue uno de los padres del psicoanálisis y una persona que conocía muy bien el funcionamiento de nuestra mente y es súper importante que entendamos cómo funciona nuestra mente para poder primero sanar y luego para ser felices. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción donde te voy a compartir hoy 11 enseñanzas, 11 citas, frases muy poderosas de Freud. Vamos al programa. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia todos los días de lunes a sábado a las 8 de la tarde hora española en vivo en el YouTube de Javier Robas. Por lo tanto, si estás en YouTube te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Si lo estás escuchando desde cualquier otro lugar, estate tranquilo, disfruta ahora del programa y luego también te invito a que vengas al YouTube de Javier Robas. Bueno, sabes que llevo durante, bueno, en los últimos meses trabajando una serie de enseñanzas de personajes, de grandes sabios, ya sean sabios más en una vertiente más espiritual, en una vertiente más académica. Sabes que soy de los que te digo que tenemos que unir cielo y tierra, mente y corazón, intelecto e intuición. Entonces es súper importante, por lo menos para mí, beber de diferentes fuentes y no hay absolutamente ninguna duda de que Sigmund Freud fue una de las personas más relevantes en el ámbito de la psicología del siglo pasado. De hecho, fue el padre del psicoanálisis, él era neurólogo y fue uno de los precursores de la psicología moderna como la conocemos hoy en día, ¿vale? Donde introdujo temas como el complejo de Oedipo, también mucho la importancia de la sexualidad dentro de nuestros procesos psicológicos, habló del análisis de los sueños, de la teoría del inconsciente, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de diferentes frases que él dejó ahí y que traen una enseñanza. Si ya me sigues, si eres alumno también de Reiki en tu vida, sabes que mis programas, mis podcast, no es únicamente decirte la frase, sino desarrollarla y ver qué enseñanza trae cada una de ellas y hoy vamos a hablar de 11. Bueno, si lo estás escuchando en vivo, estamos a martes 14 de junio y hoy es el último día para la inscripción de la formación de Reiki nivel 1, nivel 2, módulo terapeuta, módulo Reiki animales y niños, ¿vale? Vas a encontrar ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas apuntarte y hoy cerramos las plazas para la convocatoria del mes de junio. Recuerda que te digo que son plazas limitadas, tenemos más solicitudes que plazas disponibles, por lo tanto este mes de junio cerramos ya hoy martes el día 7. Si estás escuchando la martes el día 7, vas a ver cómo poder reservar tu plaza para junio y en el caso de que ya lo estés escuchando posteriormente, vas a ver posiblemente que estén las plazas cerradas y vas a ver cómo poder asegurar alguna para la próxima convocatoria, porque como te digo, para estas ya cerramos hoy martes el día 7. Bueno, vamos a ir hablando de diferentes frases que algunas nos dan más una enseñanza a nivel interior de nosotros mismos y otras más relacionadas con cosas que podamos progresar a nivel externo. Por lo tanto, he recogido una serie de frases que nos unan para esa paz interior, ese despertar espiritual y también para poder progresar, porque aunque ciertamente Freud era un médico neurólogo, se sintió interesado más allá de los procesos neurológicos por todo el proceso de nuestra mente, de nuestro ser, sí, y aunque no se metía directamente en partes espirituales, pero sí que de manera indirecta también nos invitaba a que inspeccionáramos cosas de nuestro autoconocimiento más allá de la mente, ¿vale? Así que vamos a ir viendo diferentes. Venga, la primera de todas. La madurez es una capacidad de posponer la gratificación. Te la repito, me encanta. La madurez es la capacidad de posponer la gratificación. Mira, esto es súper importante que lo entendamos para cualquier tipo de crecimiento o cualquier tipo de evolución. Mira, cuando hay inmadurez o cuando somos pequeños, por ejemplo, cuando somos niños, ¿qué queremos? Queremos siempre la gratificación instantánea, es decir, a un niño no le expliques si quiere un caramelo, no le expliques que el caramelo se lo vas a dar mañana o se lo vas a dar pasado o el otro, porque no entiende, lo quiere ya, lo quiero, lo quiero, ¿vale? Y aunque los niños, lógicamente, tienen muchas cosas que enseñarnos porque están conectados a la esencia, también hay cosas que son de inmadurez, porque es normal. El tema es que, como esa gratificación instantánea no aprendamos a posponerla, es decir, que la gratificación no sea instantánea, nos encontramos con muchísimas cosas luego de mayores. Te pongo ejemplo. Cuando somos mayores, a lo mejor nos apetece comernos un helado. El helado nos da la gratificación instantánea, ¿sí? En cambio, posiblemente, lógicamente, estoy hablando si lo haces cada día. Vamos a poner azúcar, azúcar refinada, que tienen los helados, que tienen los dulces, que tienen los bollos, que tienen toda una serie de cosas, el azúcar refinada que le echas al café, todo eso, por ejemplo, el azúcar tiene una gratificación instantánea, que es que es placentera, pero no solamente a nivel degustativo, sino a nivel de las sustancias que te hace que te hace segregar en el cerebro, porque hay una subida de glucosa, lo que hace que tengamos por un momento un placer instantáneo y una energía, ¿vale? Pues si nosotros constantemente, en el ejemplo este, pero en otros muchos, estamos buscando la gratificación instantánea, estamos sacrificando los resultados a medio y largo plazo, por lo tanto, si uno está constantemente comiendo mal y comiendo azúcares refinados porque está buscando únicamente la gratificación instantánea, está sacrificando el medio y largo plazo y en el medio y largo plazo pues va a tener sobrepeso o puede ser incluso que tenga cualquier tipo de enfermedad como la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad derivada de esa gratificación instantánea que sí momentáneamente está dando placer pero a medio y largo plazo no. Mirad, se hicieron investigaciones con niños pequeños donde les ponían diferentes, fue unas investigaciones a larguísimo plazo porque estudiaron a los niños que les hacían esos experimentos y luego los estudiaban 20 años después y había niños que les ponían unos puzzles, unos ejercicios para montar bastante complicados. Entonces, nos encontrábamos con unos niños que abandonaban rápido y buscaban algunos otros juegos o algunos otros puzzles que fueran más sencillos de hacer, ¿sí? En cambio, habían un porcentaje pequeño de niños, no era la mayoría, sino un porcentaje pequeño de niños que no querían esos puzzles fáciles sino buscaban los más complicados. la mayoría de niños agarraban los más fáciles para tenerlos listos, ¿sí? Para montarlos y para tener la gratificación instantánea de lo he conseguido. En cambio, los otros posponían la gratificación, estaban más tiempo, más minutos, incluso a veces hasta horas para conseguir encajar todas las piezas del puzzle, es decir, ellos estaban sacrificando esa gratificación instantánea por una gratificación más grande a medio plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú montas un puzzle mucho más difícil, tienes una gratificación más grande. Tarda más, pero tienes una gratificación más grande. Bueno, pues con esos niños que hicieron experimentos, al cabo de 20 años, les siguieron y curiosamente, pero es muy lógico y por ahí es donde tenemos que ir, los niños que no buscaban la gratificación instantánea, sino que posponían la gratificación, es decir, que tardaban más tiempo, buscaban lo más complicado y tardaban más tiempo, después de 20 años tenían mejores trabajos y tenían unos sueldos mucho más muchos más altos que los otros niños o eran emprendedores o también trabajaban para empresas, pero con puestos mucho más altos, ¿sí? Fíjate la importancia de no estar buscando únicamente lo rápido y la gratificación instantánea. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Mirad, lo he explicado pocas veces, esto lo he explicado, creo que solamente lo he explicado alguna vez en alguna de mis mentorías profesionales, pero cuando yo empecé con el Reiki, esto es muy interesante que lo escuchéis también para esto, cuando yo empecé con el Reiki tenía un trabajo de media jornada porque ya decidí que me quería dedicar al Reiki, pero no tenía, tenía que pagar cosas y no tenía todavía los ingresos suficientes para vivir del Reiki, entonces agarré un trabajo de media jornada que como era un profesional en aquel momento cualificado porque tenía experiencia me estaban pagando bien por media jornada y al mismo tiempo estaba haciendo en la otra media jornada Reiki, es decir, yo me dividía mi jornada en dos, por la mañana trabajaba para otro y por la tarde única y exclusivamente trabajaba para mí con el Reiki. Recuerdo cuando ya llevaba cerca de un año que estaba ganando con el Reiki unos 700, creo que era unos 700, 800 euros a ver que no te da para vivir 700, 800 euros a no ser que te vayas a alquilar una habitación y quieras vivir con lo mínimo ¿no? Pero, y más estando solo si alguien tiene pareja pues pueden complementar los dos sueldos y mira aún pero una persona sola poder vivir y pagar un alquiler con 700, 800 euros no es suficiente por eso seguía trabajando esa media jornada pero cuando ya llevaba ganando esos 700, 800 euros hubo un momento que me ofrecieron un trabajo de jornada completa donde me pagaban muy bien, me pagaban cerca de 3.000 euros ¿sí? Cerca de 3.000 euros me estaban pagando pero sucedía una cosa que tenía que quitar tiempo del Reiki o incluso yo sabía que al final hasta dejarlo en el olvido porque si al final estás trabajando en una empresa donde tienes que trabajar todo el día y además con un cargo como el que me daban que generalmente no es que trabajes las 8 horas y ya está sino que tienes que estar muy implicado en la empresa y a veces te toca trabajar horas extras o mi naturaleza es ponerme a trabajar horas extras ¿sí? Entonces en ese momento tenía dos opciones o bien seguir con el Reiki y ganar 700, 800 o bien los 3.000 euros que me ofrecían bueno pues ¿qué crees que escogí? no el camino más fácil porque tuve mis dudas porque todavía no estaba claro que realmente me iba a poder ganar la vida bien con el Reiki no estaba del todo claro pero dije Javier ¿qué prefiero? ¿qué prefiero? agarrar el dinero hoy esos 3.000 euros y ponerme a trabajar o pensar en el medio y largo plazo y aunque me da miedo aunque no estoy seguro aunque todo lo que tú quieras pero yo voy a seguir y rechacé el trabajo ni se lo comenté a nadie porque yo sabía que si era comentárselo a mis familiares o a mis amigos me iban a decir están locos agarra el trabajo agarra el trabajo que los otros son castillos en el aire todavía ¿sí? pero mi corazón me decían que no eran castillos en el aire bueno pues gracias a eso hoy estoy viviendo una vida plena estoy súper pleno en todos los sentidos y gracias a que no agarré la gratificación instantánea y esto como te digo te he puesto ejemplos desde un helado hasta como te digo esto pero es súper importante al final tú eliges tú eliges si escoges la gratificación instantánea o pospones esa gratificación instantánea por algo mucho mayor pero generalmente la mayoría de personas que han se han expandido en el área que sea en su vida en un perfecto salud un perfecto cuerpo físico relaciones relaciones buenísimas relaciones extraordinarias trabajos extraordinarios emprendimientos extraordinarios es porque generalmente han tenido la capacidad y han decidido porque no es una capacidad es una decisión de sacrificar la gratificación instantánea por una gratificación mucho más grande a medio y largo plazo y como te digo hay hasta evidencia científica pero bueno es totalmente lógico pero muchísima muchísima gente lo pasa por alto y eso es en todo es decir si tú quieres hacer ejercicio físico quieres tener un cuerpo atlético la gratificación instantánea es no tengo ganas y me tumbo en el sofá bueno pues esa gratificación instantánea no te va a dar el cuerpo atlético ¿sí? súper importante venga vamos a la frase 2 voy a ir dándole agilidad aunque haya como sabes en algunas pasaremos mucho más rápido y en otras me pararé más tiempo porque no tengo un tiempo programado para cada una sino depende de lo que me salga compartirte en ese momento 2 de tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas un día también en una de mis enseñanzas en uno de mis libros te puse sácale provecho a tus imperfecciones bueno pues Freud te decía de tu vulnerabilidad saldrán tus fortalezas si generalmente cuando tenemos vulnerabilidad o cuando tenemos imperfecciones o si le puedes le quieres llamar también limitaciones la mayoría de la gente las utiliza para empequeñecerse y un porcentaje pequeño que son los que crecen los que avanzan que estoy seguro que tú eres de esos y si no lo vas a ser no tengo absolutamente ninguna duda utilizan esa vulnerabilidad para crecer pero vulnerabilidad como te digo desde puramente esa vulnerabilidad que tenemos es decir porque muchas veces la gente está intentando esconder lo vulnerables que son y somos seres vulnerables o sea por un lado somos seres espirituales y superpoderosos nuestra esencia es poderosa es espiritual pero como seres humanos tenemos heridas ¿sí? tenemos heridas y estamos dañados la mayoría de pequeños pero también quizás de mayores y no es necesario ni estar repitiéndolo a cada momento ni tampoco escondértelo tú mismo ¿por qué? porque si utilizas esa vulnerabilidad esa herida te va a permitir crecer muchísimo 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 ¿sí? va a entrar muchísima luz a través de las heridas cuanto más abierta esté la herida si estás dispuesto a trabajarte más luz va a entrar en ella ¿vale? así que utiliza tus vulnerabilidades utiliza tus limitaciones utiliza tus imperfecciones utiliza tus heridas porque eso van a ser tu fortaleza tres el loco es un soñador despierto me encanta esta el loco es un soñador despierto mira la mayoría de la sociedad hemos sido en momentos determinados como borreguitos ¿sí? porque dentro de los sistemas de poder está organizado de una manera para que haya unos que mandan y los demás que sean borregos y esa es la realidad nos guste o no nos guste y aquí no me estoy metiendo ni me meto porque no es mi historia en teorías conspiranoicas no, no o sea te estoy hablando de una evidencia es decir las estructuras de las sociedades les interesa seres humanos ignorantes seres humanos que digan a todo que sí y que sigan el rebaño eso es lo que les interesa a las estructuras de poder entonces cuando alguien se sale de esa estructura de poder generalmente es tachado como loco incluso Freud en algunos casos también era tachado como loco luego os comentaré una frase en relación a esto que también comentaba él pero incluso Freud era tachado como loco grandes pensadores de la historia de la humanidad han sido tachados como locos tú mismo si te sales del rebaño habitual te van a tachar como loco también o como que no estás haciendo bien o como que te vas a estrellar o como no sé qué ¿por qué? porque la energía de rebaño es poderosa y tira y el rebaño lo que quiere es que nadie se salga del rebaño y el que se sale del rebaño pues puede tener hasta problemas y aquí no estoy hablando de rebeldía por pura rebeldía no estoy hablando de la actitud de niño adolescente tonto donde uno es rebelde de todo y a todo le busca los tres pies al gato y se queja absolutamente de todo no te estoy diciendo una actitud de rebeldía te estoy diciendo una actitud de ser lo que realmente eres y expresar lo que realmente tienen dentro sin miedo a salir del rebaño entonces por eso decía Freud decía el loco es un soñador despierto y también muchas veces se dice que el loco es un genio incluso ahora me ha venido a la cabeza Osho el maestro Osho de la India te decía si la mayoría de la sociedad te dice que estás loco estate tranquilo porque estás perfectamente cuerdo ¿sí? porque realmente es la sociedad que está dentro de una neurosis o histeria colectiva muy bien venga vamos al 4 no existe ningún punto de partida si no se sabe a dónde ir no existe ningún punto de partida si no se sabe a dónde ir y esto es súper importante también que se tengan en cuenta muchas veces os digo cuando hablamos por ejemplo dentro de uno de mis volúmenes creadores de prosperidad uno de mis libros te hablo de el método CDCA para cumplir grandes metas método CDCA que es claridad determinación compromiso y acción bueno primera de todas la claridad es decir si tú ya puedes ir dando pasos pero si no sabes a dónde vas no sabes a dónde vas a llegar tampoco por lo tanto primero sea en el área que sea es poner una claridad de hacia dónde quieres ir en mi salud física a dónde quiero ir porque por ejemplo hay gente que dice no yo quiero tener mejor salud vale pero mejor salud en qué sentido no en todos los sentidos ya pero concreta mejor salud física mejor salud emocional no no mejor salud física vale pero mejor salud física que quieres no quiero tener más energía quiero tener más agilidad quiero tener un cuerpo físico sin sin dolores bueno pues ves vas concretando vas concretando entonces porque depende y esto es solamente un ejemplo pero sirve para todo lo que quieras manifestar en tu vida depende de la concreción que le pongas sabrás qué pasos empezar a tomar porque uno dice si quiero tener una buena salud física vale si una buena salud física pero no es lo mismo querer tener por ejemplo una buena flexibilidad de tu cuerpo físico que querer tener mucha energía son cosas totalmente diferentes tienes que trabajar de manera diferente claro que va a haber cosas que te den más energía y al mismo tiempo más flexibilidad pero tienes que entenderme que cuanto más claro tengas hacia dónde quieres ir más fácil y más claridad tendrás en cuanto a los pasos que tienes que dar por eso Freud decía no existe ningún punto de partida si no se sabe a dónde se quiere ir vale o sea que tenemos que para saber de dónde tenemos que partir tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir cinco en los asuntos pequeños confía en la mente en los grandes en el corazón fíjate incluso como te digo un médico neurólogo totalmente científico también racional te decía esta frase en los asuntos pequeños confía en la mente en los grandes en el corazón siempre os digo que es importante la unión de cielo y tierra la unión de mente y corazón porque si tendemos a irnos a un lado por ejemplo si tenemos tendencia a irnos únicamente por la mente por la mente por la mente nos vamos a perder muchísimas cosas que hay en un mundo maravilloso más allá de la mente más de nuestro ser más de nuestra esencia más también de la intuición en cambio si nos vamos justo al otro lado únicamente al corazón al corazón al corazón nos vamos a perder de acertar en muchísimas cosas que necesitan un análisis racional y mental también entonces tanto una cosa como la otra es súper importante claro que hay personas que tienen más tendencia a la mente personas que tienen más tendencia al corazón pero tenemos que ir buscando el equilibrio si uno tiene más tendencia a la mente pues tiene que buscar el corazón para equilibrar y si uno tiene mucha tendencia de simplemente seguir 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 el corazón también es bueno que le ponga mente porque como te digo es aplicable a todo si uno quiere emprender es importante el corazón claro que sí pero es importante la mente tendrás que aprender tendrás que hay personas que empiezan a emprender y ni siquiera hacen un mínimo análisis de la zona que quieren trabajar ya no te estoy diciendo que hagas un business plan como si fueras a montar yo que sé pero pero un estudio tienes que hacer y luego también tú puedes tener mucho corazón pero si no te formas si no sabes cómo hacer lo que tienes que hacer si no tienes un mínimo conocimiento de marketing si no tienes un mínimo conocimiento un alto conocimiento de tu producto te digo mínimo por empezar pero tienes que tener un alto conocimiento de todo entonces es tan importante la mente como el corazón porque si no nos encontramos que si uno solamente como decía Jim Rohn un gran mentor decía si tú agarras a un burro y lo motivas entonces tienes un burro motivado ¿vale? quiere decir que tiene mucho corazón pero no tiene conocimiento entonces las dos cosas es importante y aquí por ejemplo Freud decía lo ponía de una manera como en los asuntos pequeños confía en la mente y en los asuntos grandes en el corazón yo aquí lo interpreto como que los asuntos del día a día es importante que le pongamos bastante mente es decir en la programación de tu día en las cosas que quieres hacer qué cosas te dan felicidad y qué cosas no como te decía antes cuáles son tus metas en la vida ahí le tienes que poner mente ¿sí? pero luego llega un momento que en decisiones importantes también tienes que dejar llevar tu corazón te ponía el ejemplo mío cuando me había encontrado en ese momento que estaba empezando a ganar algo con Reiki pero todavía no un sueldo como para poder vivir y me ofrecieron algo un dinero bastante más importante esa era una decisión muy importante en mi vida ¿cómo tomé la decisión esa? la tomé principalmente con el corazón no tanto con la mente ¿por qué? porque cuando aquí y estoy de acuerdo en lo que decía Freud en grandes cosas sigue al corazón es decir en cosas que son muy determinantes en tu vida prepara tu mente pero sigue lo que tu corazón te diga porque en esas cosas tan grandes tan grandes tan grandes que pueden ser tan importantes en tu vida la mente normalmente va a ser muy miedosa es decir la mente tiene que ser más para como te digo el día a día para el análisis para la razón para ir haciendo esto para ir haciendo lo otro pero no tanto para tomar macro decisiones por eso Freud decía en los asuntos pequeños confía en la mente en los grandes en el corazón muy bien vamos a la sexta sin amor caemos enfermos Freud decía fíjate fíjate un psicoanalista un neurólogo sin amor caemos enfermos mirar siempre os digo Edward Bach el creador de la flor el de Bach decía que cualquier enfermedad es una desconexión del alma yo soy de los que pienso y sabes que en ese sentido también me gusta ampliar mi mente no solamente a lo que la parte espiritual pueda decir o la parte más energética sino somos un conjunto como seres humanos somos un conjunto somos cuerpo físico somos mente somos alma entonces yo pienso que cuando alguien enferma generalmente enferma por una serie de varias cosas es decir no es un único factor sino multifactorial es como yo lo entiendo pero sí que estoy totalmente convencido que una de las partes es decir uno de esos factores es una desconexión con lo que realmente somos que es amor luego pueden haber como te digo otras cosas a nivel genético pueden haber a nivel de hábitos a nivel de pueden haber muchísimas cosas y por mucho que intentamos a veces comprenderlas todas es muy sería muy vanidoso de mi parte decirte que entiendo porque enfermamos a la perfección no lo entiendo a la perfección porque como te digo el de mi punto de vista es multifactorial entonces hay muchos factores que se nos escapan que se nos escapan y que no podemos llegar ni siquiera muchas veces ni a imaginarlos pero repito lo que no hay absolutamente ninguna duda para mí es que uno de los factores que influyen es la falta de amor pero no la falta de amor tanto de pareja no estoy hablando del amor de pareja no estoy hablando del amor de familiares que eso está muy bien claro que sí estoy hablando de la conexión con lo que somos con el amor y es un apoderamiento de miedo muy por encima del amor que es uno de los factores que nos lleva a enfermar por eso muchas veces hay también sanaciones espontáneas que la ciencia ni siquiera comprende por eso Eduard Bar decía que toda enfermedad tiene también como base una desalineación con el alma por eso hay muchas líneas que dicen que muchas enfermedades tienen una base emocional también pero si lo empezamos a reducir todo es que hay miedo y no hay amor es decir que hay muchísimo más miedo y mucho menos amor por lo tanto lo que nosotros podemos hacer y desde donde yo enfoco en Reiki en tu vida el trabajo energético que haces contigo mismo y que hacemos con la práctica cada uno con su práctica de auto Reiki con las técnicas de Reiki de meditación que es volver a conectarnos con lo que somos no estar tanto en el ego en el miedo sino en el ser en la esencia cuando empezamos a conectar más con el ser con la esencia empezamos a recuperar ese amor y qué bueno que algunas veces y qué bueno que algunas veces esa recuperación de amor da también una recuperación a nivel físico a nivel emocional pero sobre todo lo que tenemos que ir a buscar es la sanación de nuestro corazón es decir conectar con el amor porque esa es la base del trabajo energético y todo lo que venga detrás será un regalo bienvenido pero no es el objetivo principal desde el trabajo energético desde el trabajo energético es recuperar el equilibrio energético y conectar con nuestra esencia y luego cuando conectamos con esa esencia con ese equilibrio energético y con el amor es cuando se empiezan a equilibrar también muchísimas cosas ¿vale? por eso Freud decía sin amor caemos enfermos venga vamos a la siguiente vamos a la 7 la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan potente como lo son unas palabras bondadosas la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan potente como lo son unas palabras bondadosas y esto que en su día Freud lo intuía porque se daba cuenta cuando hablaba con la gente hoy en día ya sabemos que eso es así que las palabras son curan a través de la neurociencia sabemos que depende como nos hablemos y depende como le hablemos a la gente estaremos contribuyendo también en su proceso de sanación si desmerecemos a la gente si le decimos que no que no sirven si le decimos que que no lo van a conseguir si les empequeñecemos no le estamos ayudando en su proceso de sanación en cambio si hacemos todo lo contrario les estamos ayudando en su proceso de sanación y eso aplicable a uno mismo también aplicable a uno mismo si las palabras que te están diciendo a ti son palabras bondadosas son palabras de amor son palabras de tratarte bien son palabras de empoderarte son palabras de hacerte crecer estás contribuyendo a tu propio proceso de sanación pero si dices cualquier otras palabras estás contribuyendo a tu proceso de empequeñecerte por lo tanto no a tu proceso de sanación muy bien vamos a la 8 la 8 Freud decía menudo progreso hemos logrado en la edad y media me hubieran quemado ahora les basta con quemar mis libros si como te he dicho Freud era revolucionario era para la medicina de la época hoy en día hay cosas que te estoy diciendo que todavía hoy en día aparte de la medicina moderna aún les chirría pues tú imagínate hace 100 años en la época de Freud si por eso había unas líneas de medicina que lo criticaban pero él decía fíjate lo veía desde el lado positivo menudo progreso hemos logrado en la edad media me hubieran quemado ahora les basta con quemar mis libros y aquí nos está dando una información muy clara de que primero nos tenemos que enfocar siempre en lo positivo y segundo una cosa que os digo porque a veces veo que en la sociedad está un discurso que no es real es que estamos cada vez mejor como humanos como seres humanos cada vez la humanidad está mejor y mejor y mejor si lo miras desde un punto de vista pequeño y cortoplacista sí que puedes decir ah pero bueno yo veo una guerra en ese sitio y fíjate la crisis que hay y fíjate no sé qué y fíjate que hemos tenido una pandemia y fíjate que no sé cuántos sí pero hace 150 años hace 200 estábamos peor hace 200 años la humanidad pasaba más hambre hace 200 años había mucha más carencia económica en el mundo hace 200 años no habían tantos avances hace 200 años la esperanza de vida era mucho más baja hace 200 años había esclavitud hace 200 años la homosexualidad estaba penalizada de muerte sí esa es la realidad cada vez estamos mejor y mejor en todos los sentidos como seres humanos claro que hay cosas que tenemos que mejorar como humanidad claro que hay cosas que tenemos que sanar como seres humanos pero enfoquémonos en todo lo que estamos progresando que es muchísimo y el ejemplo es el que te decía que en la edad media te quemaban y ahora bueno a él hace 100 años únicamente le quemaban los libros pero a día de hoy hay personas que me dicen Javier sí pero es que fíjate es que aquella parroquia habla mal del reiki es que fíjate es que la mi doctor me ha dicho que el reiki son tonterías es que fíjate es que no sé qué vale bueno estamos bien estamos bien estamos mejor porque hace 500 años nos hubieran quemado hace 100 años ni si nos quemaban los libros y a día de hoy ya ni nos queman los libros simplemente nos critican por lo tanto estamos mucho mejor mucho mejor en todos los sentidos esa es la actitud chicos chicas estrellas de conciencia cada día estamos mejor y mejor en todos los sentidos claro que si tú o cualquiera que quiera enfocarse en todo lo que está mal en el mundo pues va a encontrar cosas claro si tú buscas todo lo que está mal lo vas a encontrar pero eso no va a ser lo que te va a dar expansión en tu vida si tú te enfocas en todo lo que está mal vas a tener más mal en tu vida porque lo que hay afuera hay adentro y lo que hay adentro hay afuera en cambio si tú te enfocas en todo lo que está bien vas a empezar a brillar y a expandirte mucho más y aquí no estamos hablando de ser insolidarios aquí no estamos hablando de contribuir a alguna causa si tú quieres contribuir claro que sí no te estoy hablando de que seas insensible no no te estoy hablando de nada de eso te estoy hablando de que te enfoques en todas las bendiciones que hay que son muchísimas venga vamos a la novena he sido un hombre afortunado en la vida nada nada me fue fácil wow esta me encanta he sido un hombre afortunado en la vida nada me fue fácil una mente limitada una mente en la media piensa que lo mejor es que en la vida te vaya todo fácil porque si te va todo fácil genial en cambio si te va todo difícil mal y créeme que cuantas más facilidades nos ponen en la vida muchísimas veces es peor y cuanto más tenemos que trabajar las cosas cuanto más tenemos que vencer unas circunstancias externas a veces desfavorables más crecemos y eso la historia está plagada de ejemplos y de casos de personas con situaciones muy complicadas donde lo han tenido todo muy complicado con situaciones externas muy complicadas y situaciones personales muy complicadas y han salido crecidos porque cuando nos tenemos hay dos dos maneras de proceder cuando vienen las dificultades ¿sí? dos maneras la primera manera de proceder es dejar que esa dificultad te supere y otra es hacerte más grande que esa dificultad es decir en la medida de lo que puedas con lo que vayas pudiendo ir superando esa dificultad cuando agarras esa dificultad y la superas sales crecido sí o sí no hay absolutamente ninguna duda ¿vale? en cambio cuando uno lo tiene todo súper fácil no saca esos recursos internos tan poderosos que tenemos te he explicado muchas veces o sea yo me estoy hoy transmitiéndote todo lo que tienes transmitiendo estoy compartiéndote contenido cada día estoy inspirando con mis vídeos a cientos de miles de personas en la escuela de Reiki en tu vida miles de personas cada vez vamos creciendo más y es gracias a una dificultad importante que tuve en mi vida un problema de salud importante que tuve hace más de 10 años y gracias a eso empecé a sacar unos recursos internos que no los hubiera sacado si no me hubiera sucedido eso y esa es la vida eso es lo que decía Freud he sido un hombre afortunado gracias 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 nada me fue fácil con esto que te quiero decir que vamos a gritar las dificultades que vengan dificultades que vengan no yo no las voy yo no las voy gritando no las voy gritando pero cuando viene una dificultad sé que es para salir crecido como persona esa es la ecuación no las voy gritando no las voy pidiendo para que me vayan viniendo porque la vida ya las irá poniendo es una actitud inmadura pensar que la vida no te va a poner dificultades muy bien venga vamos a la 10 no todo depende de los deseos pero aún así soy de los que he decidido intentar alcanzarlos también me encanta esta te la repito no todo depende de los deseos pero aún así soy de los que ha decidido intentar alcanzarlos mira hay líneas espirituales que te dicen directamente que que los deseos fuera que los deseos son la clave del sufrimiento y no mira eso es una confusión o una mala interpretación de esas enseñanzas espirituales porque lo que trae el sufrimiento es el apego no el deseo tú puedes tener deseos y puedes tener anhelos y no te tienen por qué generar sufrimiento a no sea que estés apegado y estés condicionando ese deseo a tu felicidad no 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 tú puedes ser muy feliz cumplan muchos deseos o no los cumplas puedes ser muy feliz pero si estamos aquí si Dios o el universo te ha puesto un deseo en tu mente es válido es válido es decir tu ser busca expansión y en esa expansión está también ir hacia algunos deseos que que te plantees lo que no tenemos que perdernos es en el ego de querer poseer agarrarnos y apegarnos sí o sí a ese deseo porque entonces es donde hay el conflicto y ahí es donde hay líneas espirituales que a veces se han mal interpretado diciendo que tienes que anular los deseos bueno pues tienes que anular los deseos lo que tienes que anular es el apego a esos deseos ¿vale? porque hasta Buda tenía deseos Buda quería iluminarse quería llegar a la máxima realización del ser eso no es un deseo ¿acaso no es un deseo eso? muy bien venga vamos a la siguiente contemplar la última la 10 contemplar las flores es sedante no despiertan emociones ni conflictos sí esta es aquí bueno ponemos el ejemplo como de las flores pero hay que entender que es como un ejemplo cuando tú estás mirando una flor si estás mirando solamente la flor estás en presencia y ahí en esa presencia no hay juicio la flor no está pensando nada de ti malo tú no estás pensando nada malo de la flor estás ahí en total presencia por lo tanto por eso dice que es sedante ¿no? porque estás en un momento de presencia pero eso se puede hacer prácticamente en todo uno de mis maestros de Reiki Yakuten Inamoto decía una taza de té una taza de Satori ¿Satori qué es? Satori sería el estado ese de presencia total también ¿no? es un estado de presencia en el que está el té estás tú y si estás totalmente presente en el ritual del té hay momentos de Satori que es un momento de presencia total donde hay un momento donde ya no está el té ya no estás tú sino simplemente hay una energía ahí fluyendo una presencia ya no está tu mente ya no está tu cuerpo hay una presencia total está la energía divina ahí como presencia total bueno pues eso lógicamente Freud hablaba de una flor porque una flor es un es una muy buena herramienta para entrar en ese estado de presencia ¿verdad? si tú agarras una flor y la hueles y la tocas y la percibes porque si la sientes y estás ahí en presencia total también es un estado de Satori pero eso te puede pasar también por ejemplo si tienes mascotas si tienes mascotas las mascotas normalmente tienen una presencia si tú estás un momento con tu mascota le estás acariciando también te ayudan a entrar en un estado de presencia sedante ¿por qué? porque no hay mente tampoco en ello no está el ego juzgando ¿no? sino simplemente hay un estado de presencia total y eso a mí me ocurre mucho también cuando por ejemplo practico Reiki y recuerdo también en las terapias me ocurría mucho si tú eres practicante de Reiki seguro lo has experimentado ese momento en el que tú le empiezas a dar Reiki a alguien quizás a los primeros minutos si tú estás pensando un poquito más la persona también está pensando un poquito más pero cuando ya llevas 10 o 15 minutos de darle terapia a la persona la persona ya entra en un estado de flow de relax y tú también ahí entras en un estado de presencia total y hay un momento que no estás tú no está la otra persona sino simplemente está la energía ahí fluyendo ¿no? una vez te hablé hace ya muchos años escribí un artículo donde dije que eso es amor incondicional también en el momento que te viene una persona y entras en ese estado de fluir en el que ni tú estás interpretando ni la otra persona tampoco ni si te cae bien ni si no te cae bien simplemente con tu presencia y la otra persona con su presencia hay una ahí hay una comunión eso es amor incondicional también donde hay una unión sin cuerpo físico sin cuerpo mente lógicamente está ahí el cuerpo físico lógicamente está ahí tu mente pero no le estás prestando ninguna atención sino simplemente atención a ese fluir de la energía universal bueno chicos chicas espero que os haya inspirado mucho si lo estás escuchando en vivo estamos el martes 14 de junio y hoy es el último día para que puedas asegurar tu plaza para la convocatoria de junio de 2022 vale te voy a dejar el enlace ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado puedes aprender conmigo desde cualquier parte del mundo sabes que puedes hacer la formación 100% online y te va a encantar incluso maestros de otras escuelas están haciendo la formación desde absoluto cero y están aprendiendo muchísimo muchísimo si no encuentras el enlace y en descripción o en primer comentario fijado puedes ir a la web www.reikintuvida.com reikintuvida.com si estás escuchando este podcast días después te vas a encontrar posiblemente que te ponga plazas cubiertas y vas a ver la forma para poder asegurarte para la siguiente convocatoria es súper importante a día de hoy tenemos más solicitudes que plazas disponibles porque soy yo personalmente el que os resuelvo las dudas en el área de miembros dentro del área de miembros de Reikintuvida donde todas las clases las hago yo están hechas todas las clases por mí es decir no hay tutores sino soy yo el que hace todas las clases y soy yo el que dentro del área de miembros también os resuelve todas las dudas que tenéis sobre Reikintuvida y lógicamente tengo mi equipo de secretaría para que os atiendan para ciertas cosas pero para lo del tema de las dudas que tenéis de Reikintuvida dentro del área de miembros soy yo el que las respondo a todas por lo tanto vamos dejando entrando personas de manera limitada porque no puedo atender yo personalmente de manera ilimitada tiene sentido ¿verdad? lo que te digo así que por eso te digo si estás escuchándolo en vivo vete a para empezar este mes de junio y si ya lo estás escuchando más tarde si ves que las plazas están cubiertas vas a ver cómo puedes asegurar tu plaza para la siguiente convocatoria bueno muchísimas muchísimas gracias por estar ahí estoy súper agradecido de todos los comentarios que lo hacéis en vivo pero también luego cuando queda la grabación te mando un súper súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo